Primero, lava tus manos. En primer lugar, tenemos que cortar el ajo. Cortamos la parte superior del cuarto de distancia y usar los tres últimos cuartos. Próximo, ponemos el ajo en un sartén y ponemos el aceite de oliva en el ajo. Muy bueno. Ahora, ponga el ajo en el horno a trescientos y cincuento garros. Por una hora. Próximo, ponemos el leche, la agua, los huevos y la harina en el mezclador. Ahora, ponga una cucharada de azúcar. Y tres cucharadas de mantequilla derretida en la mezcladora. Próximo, mezclamos los ingredientes. Próximo, mezclamos los fríjoles. Ahora, necesitamos fríjoles en pelé. Próximo, mezclamos los fríjoles. Próximo, mezclamos los fríjoles. Estres cucharadas de azúcar y un huevo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Y tres! ¡Y el huevo! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! Toma un poco de ajo asado y lo puso en la mezcla. Finalmente mezclar todo junto. Ahora hacemos el pan para el postre. Ponga la mantequilla en la sartén y distribuyan la forma equilibriable. Verta un cuarto de taza de la mezcla en el molde y se entedió en torno de manera uniforme. ¡Suscríbete! Ahora, toma el pan, la mezcla de frijoles y chocolate para montar antes de poner en el horno. Haz los ingredientes en capas con el pan primero después la mezcla de frijoles. Luego se entendió uniformemente el chocolate y repetir hasta que todos los ingredientes se utilizan. ¡Suscríbete! 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 Ponga en el horno a 350 grados por diez minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!